A media A la playita A ver si la sabe A la playita A dejar lejos Tus deseos Y a mi vida Lo que entiendes tú A media luz No necesito más Mi vida Te compartimos Lo que tengo Y a mi vida Lo que entiendes tú A media luz A la playita ¡Gracias! Con tus deseos, sin dibujar, lo defiendes tú, a media luz. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad, lo defiendes tú, a media luz. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad, lo defiendes tú, a media luz. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad, lo defiendes tú, a media luz. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad, lo defiendes tú, a media luz. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad. Yo te aprecio más divino, así somos los que tenemos la felicidad.